Buenos días, está en el aire su informativo País de la Monarca, en su noticiario tempranero, nueve y media, hagan usted el favor. Bueno, pues hoy, como siempre, agradecerles el favor de su atención. Los saluda a su amigo Medardo González Arismendi y saludamos a nuestros paisanos en Estados Unidos. Gracias por seguirnos. Un saludo muy afectuoso. Deseando que se encuentren bien en septiembre. Todavía tienen la oportunidad de disfrutar esta hermosa ciudad de Chicago y en algunas otras partes porque se viene el frío. Dicen que se adelantará el invierno. Le digo, bueno, pues ya no sabemos. Esto está tan cambiante que... Y todavía vienen cosas peores. Seguimos contaminando. A pesar de la pandemia, no nos han hecho... No nos hemos convencido de que no tenemos que consumir más de lo que necesitamos. No sé si por ahí algún día hayan pensado en lo que tienen en sus hogares. que tanto es superfluo, que está de más ahí, que realmente no necesitamos y que todos los días gastamos y llevamos a la casa. Y que no pasa nada si no compramos esas cosas o si no gastamos en esos detalles, haríamos este mundo menos contaminado. Pudieran tener el dinero, por supuesto, para comprarlo, pero el consumismo para tirar basura, híjole. Es un pecado, dijo el Papa Francisco en su encíclica Laudato C, la defensa del medio ambiente. Pues aún no pensamos en eso. Bien, la otra noticia. La vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19 llegará a México en noviembre para todos santos. Bueno, quién sabe si sea para todos santos, ¿verdad? Pero es una noticia con la que hoy nos amanecemos. Una noticia muy buena. Ojalá que sea cierto. Miércoles 9, por ahí en unos momentos más vamos a hablar más de esta vacuna y si en verdad llega en noviembre a México. Una vacuna rusa. Ya se está aplicando allá desde ayer o hoy en Rusia. Bien, este miércoles 9 de septiembre vamos a felicitar a las personas que llevan por nombre Pedro Claver, patrono de las misiones entre la raza negra. Logró la conversión de más de 300 mil personas. Gorgonio y Tiburcio Mártires. Doroteo, Serafina, a todos felicidades. Muchas felicidades a todos ellos. Bien, vamos a saludar a las personas que cumplen años este día también y que nos sigan a través de Facebook TV Monarca. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un saludo para Wilfrido Correa hasta Tuxpan. Siempre nos siguen. Saludos Wilfrido y a tu hijo. No sé si todavía está en Nueva York también. Que se cuiden mucho allá. A tu esposa, a tu hija, a tus hijos. Que estén bien. Y vamos a felicitar precisamente a las personas que llevan por nombre, que celebran hoy onomástico. A nuestro buen amigo Thornton Mondragón, el cantante de la voz de hombre. Iba a decir de seda. Bueno, Thornton siempre nos ha prometido que va a venir a cantar aquí a la tele cuando venga de Chicago. No nos cumple, pues ahí te deseamos que te conserves con mucha salud. Hoy en tu cumpleaños. Acasa Omar Pinturas está cumpliendo años. Natalia Marín, felicidades, está cumpliendo años. Lupe Durán, felicidades, también cumpliendo años. Mayerlin Chacón, de cumpleaños. Karina Castillo González, saludos. También cumpliendo años este día. Ana Camacho, felicidades. José Trinidad López Sánchez, felicidades, cumpliendo años. Mari R. Méndez, felicidades, está cumpliendo años. Jesús Fidel Martínez Pérez, médico veterinario. Saludos, cumpliendo años. Y a Pedro Martín Pérez, hace poco cumplió años o fue su santo, no sé. Hoy está cumpliendo, este ya empieza a quitárselo. No, no se vale. Sea hombrecito, aguántese los años que le vienen o será 55 menos ya. Es decir, cuando empezamos a restar, un año más, no es un año menos de vida, dice. Bueno, la vida hay que vivirla como venga y al momento. Este día voy a tratar de ser feliz. Y mañana Dios dirá, el ayer ya se fue. Felicidades a los que están cumpliendo años. Híjole, ya con que no le decimos un mal a nadie, hombre. Por muy gordo que le caiga a uno, eso de me cae gordo, es muy común en la gente que tiene prejuicios. Esa persona me cae gordo, ¿por qué? ¿Qué te hizo? Te ha hecho la vida de cuadritos, ¿ok? No, pues no más, no más. Que eso nos da una muestra de lo poco humano que somos los prejuicios. Cómo nos afecta, ¿no? Bueno, pero en fin. Ay, ay, ay. Pero hay que vivir con poco equipaje. No nos vamos a llevar nada. Así es que lo único que nos vamos a llevar son los buenos momentos, los buenos recuerdos. El poder transitar por la calle sin rencores ni envidias. Vieron qué bien se siente. Y respire profundo. Rasura Federación al Estado, 2.640 millones de pesos. Reduce participaciones en un 3.6%. Pues hay elecciones, hay que dejarlos sin lana, ¿no? La Federación, muy abusados estos que controlan la política nacional, ¿eh? Están más soberbios que los viejos priistas. Presenta el gobierno de la 4T, proyecto presupuestal para el 2021, afectadas también 21 entidades más. Menos los que tienen como gobernadores a Morena, ¿o qué? Porque así no la gastamos, así lo hace el PRI, lo hace el PRD. Porque, híjole, crece el castigo. La reducción para Michoacán se suma al déficit de casi 3 mil millones de pesos ya existente. Pues ya ve, su gobernador le decía que no se peleara con López Obrador. López Obrador, no olvida, es re coroncito y luego, si usted le mete más cizaña, pues, que se joda el pueblo de Michoacán. 50 años de preservar la vida. Pero, además, no estoy criticando por lo que se le pone abrico a López Obrador, porque tiene razón el gobernador Silvano, ¿eh? Tiene razón la joda que nos venían poniendo ahí de las nóminas magisteriales, hicieron un boquete. Además de la corrupción, pues. Y ahora lo que está pidiendo también el gobernador, junto con otros 10 gobernadores. Y eso, por ejemplo, nosotros de hace 20, 30 años lo hemos venido diciendo en nuestras columnas políticas, en nuestro canal. Lo disparejo que están los presupuestos para los estados y municipios. Es carísimo la concentración del poder en la Ciudad de México. No es de ahora, no es con López Obrador, eso viene desde el PRI. Así nos tenían agarrados para conservar el poder, ese grupo oligárquico que nos gobierna desde la Revolución. Yo no sé cuándo nos lo quitaremos de encima. 50 años de preservar la vida, como arranque de las festividades culturales con motivo del 50 aniversario del Zoológico de Morelia, fue estrenado un mural del artista urbano Francisco Javier Gómez González Dach. El Parque Benito Juárez se ha convertido en Santuario de las Especies en Riesgo de Extinción. Bueno, bonito el mural. Cuando menos no hay estereotipos sajones en las pinturas, ¿no? Y todo lo que nos anuncia Televisa, ¿no? Ponen a las más güeras y ojos verdes, los niños más bonitos. No ponen a los auténticos mexicanos, ¿no? Para que también anunciemos. La mujer mexicana no le pide nada a ninguna sajona, a ninguna europea. Son las mujeres más guapas del mundo, las mexicanas. Así es que ni le muevan. Igual pasa con todo lo demás, con los niños. Pero, en fin, esos estereotipos tenemos. En un 70% los ríos y drenes de la capital del Estado. Autoridades monitorean en ríos y drenes ante las inminentes tormentas pronosticadas para los próximos días. Los canarios, canarios, ya de monarcas de corazón, canarios. Los jugadores del Atlético Morelia. Los ates, los canarios, monarcas. Bueno, ¿cuál les gusta más para estos jugadores? Bien, pues no tienen COVID cuando menos. El astro de la Juve, Cristiano Ronaldo, superó los 100 goles con su selección al anotar un doblete frente a Suecia en la Liga de Naciones. Muy bueno, muy bueno Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Pero no le llega a Messi, ¿verdad? Todavía. Digo, así, haciendo un promedio. Para los que saben de fútbol, técnica por técnica, pues... Pelé, Messi, Ronaldo, ¿verdad? En fin, recortes federales pegarán al municipio. ¿Saben por qué le caeremos gordo a López Obrador, los michoacanos, hombre? Bueno, ¿qué sería? ¿Se enojó o se enojó? ¿Quién se enojó? Cuauhtémoc Cárdenas con López Obrador o López Obrador con Cuauhtémoc Cárdenas. Después, pues ahora las broncas que traen ahí con... Entre Silvano, nuestro gobernador, y él. Y, en fin, nunca nos ha ido bien. Ni cuando tuvimos presidente de la República de aquí, de Michoacán, nos fue bien a Michoacán. ¿Qué pasa, hombre? Estamos al lado, ¿so qué? Está como Ciudad Hidalgo. Nadie nos apoya que no sea el presupuesto que nos llega de cajón. Pero así que diga usted que nos llegue dinero extra para alguna obra, extra, como en Zitácuar. Por ejemplo, ahorita van a hacer una obra de trescientos cuarenta y tantos millones de pesos para seguir arreglando la avenida de Revolución. ¡Qué bueno! Aquí lo que queremos es que desparramen algo, hombre. Ciudad Hidalgo también mete un tizno a lana. Le recordamos al gobernador, él le recuerda también a López Obrador. Nosotros le recordamos al gobernador Silvano que Ciudad Hidalgo es de los que más mete divisas a Michoacán y al país. Digo, en proporción a su número de habitantes. Así es que el tecnológico fue muy rezagado en infraestructura, siendo uno de los que han dado mejores alumnos, mejores egresados en promedio, no solo estatal sino nacional, para verificar el tipo de nivel que tiene de inversión el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Yo me acuerdo, hemos tenido mala suerte, ¿no? O sea, era cuando el gobernador es del PRI elegimos aquí a los del PAN. Cuando el gobernador es del PRD elegimos aquí a los del PRI. Y así nos vamos. Y luego los presidentes, pues sin hacer gestión para traer más recursos de los que mandan nada más y administrar lo que les llega. Así muchos presidentes. Hoy, desafortunadamente, pues tampoco hemos tenido buenas migas con el gobernador, desde el trienio pasado con el anterior presidente, no hubo concordancia, no sé si el gobernador nada más le apueste a los presidentes perredistas, no sé. Total que nos ha ido mal. Y hoy, afortunadamente, por allí, José Luis Tellez salvó alguna partida importante directa de la federación. Si no, nos hubiera ido de la patada. No tenemos democracia, no tenemos auténtica democracia en México. No lo vamos a ver nosotros, quién sabe si por ahí las nuevas generaciones lo dudo con esa educación que le están dando hoy a los niños. Cómo se van a defender en un futuro una educación de mala calidad. Esto de atacar la mala reforma. La reforma educativa tenía muchas cosas buenas. Ni siquiera se aplicó y la echaron para atrás porque era priista. La mal llamada de reforma, dice López Obrador, ni siquiera se aplicó. Pero es parte de esta política nacional para mantener jodido al pueblo de México, ignorante, peleado uno con otro. Una táctica muy buena de esa mentada oligarquía que nos gobierna. Bueno, el presupuesto fue presentado como ajustes a la baja para 22 entidades, entre ellas, por supuesto, Michoacán. 73 mil 114 millones de pesos presupuesto aprobado para 2020. 70 mil 474 presupuesto proyectados para 2021. Así es que nos quitan 3 mil millones. Participación es 1.6 por ciento menos. 1.5 participaciones que tendrá con nuevo presupuesto. Variación 3.6 por ciento sobre el gasto asignado. Bueno, lo que pasa es que el boquetísimo está muy grande. Ya desde antes de la pandemia veníamos mal económicamente. Un desastre el manejo de Pemex, un robo, amor y paz. Nadie ha regresado lana, los miles y la danza de miles de millones de los anteriores gobiernos corruptos no han regresado a las arcas. Van dos años, señor presidente. No han regresado nada. Por ahí decía un líder morenista ayer, me decía, pues lo que queremos es que regresen el dinero y aunque no los metan al bote, pues sí, el consuelo siquiera es, pero ni una cosa ni otra. Entonces, debe de haber reducción del presupuesto, lamentablemente. Por un lado, está bien lo que dice López Obrador, no endeudar y pagar intereses a la banca mundial, como siempre lo han hecho. Pero ahí nos obliga a apretarnos el cinturón. Pero con que no hubiera verdaderamente corrupción, que hubiera una auditoría ciudadana en cada municipio, en cada estado, a nivel nacional, auténtica, pero con una autoridad para embotellarlo luego a los pillos, con eso, hombre, saldríamos adelante. Aquí, por ejemplo, pues nos agarran y nos esquilman ahí la policía de Michoacán, salimos a la carretera y voytelas de a cómo no. Pero ¿saben dónde empieza la corrupción? En usted y yo, que no tenemos los documentos de tránsito en orden. Entonces, no le echemos la culpa toda al gobierno. No, pues que, no, no tengo licencia. Ahorita no están cobrando recargos, ni multas, ni porque la traiga vencida le van a cobrar nada. Vaya por su licencia, tenga en orden su tarjeta de circulación, después no se queje que le roban los policías. Pero, ¿quién empezó? Pues nosotros. Si usted trae sus documentos en regla, a mí, ¿por qué me vas a detener o por qué me vas a...? No estoy haciendo nada, revísame todo, aquí está todo en regla. No, que palchesco, palchesco, ni que la manga, ¿no? Pero empezamos nosotros, como ciudadanos, a provocar la corrupción. Es de dos días. Entonces, el problema somos todos, así es que todos tenemos que ser la solución. Y, pues, por otro lado, López Obrador dice que ya no hay corrupción arriba. Pues yo no sé por qué, si ya con la autoridad moral de no ser corruptos, no someten a los de abajo. Vea la burocracia en general, generalizada. Bueno, ya lo reconoció mismo López Obrador. Dice, tenemos ahora el problemón de la corrupción oficial, que empieza desde abajo, desde a mero abajo, desde el más sencillo de los servidores públicos, pues van por lo suyo, ¿no? Y nosotros, ahí atizándole, pues sigue la violencia en toda la nación, y aquí en Michoacán, pues no es la excepción. Y los accidentes de tránsito, tampoco. Vuelca camioneta, hay cuatro muertos. Esto ya lo habíamos dicho, fue ayer en la autopista siglo XXI. Chocaron contra un talud de tierra, también tres personas quedaron heridas. Qué lamentable, ¿eh? Dan disparo en un glúteo a un motociclista, sabe qué andaría haciendo. Dos incendios ayer para casas, habitación. Joven, los jóvenes muriendo por andarle la violencia. Primero, por eso es muy importante, padres de familia, miren, si a sus hijos en la primaria, secundaria, por ahí le alcanzan a regalar droga, y ellos por consumo, porque los cuates están consumiendo la droga, no, pues es que tú también debes de entrarle. Ya valió, gorro. Y no se diga, cuando va la segunda vez, la tercera, al rato no tienen dinero para comprarla, y se engrosan las filas de los que venden droga. Y después la delincuencia. Todo por la falta de atención de los papás. Entonces, la mayoría de jóvenes están ahí por la necesidad de consumir droga, porque es, no hombre, la adicción es un infierno. Nosotros hemos hecho por ahí campañas para que no haya adicción. Nosotros no nos interesa combatir, dijo aquel, combatir directamente a la delincuencia. No, lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos a que no consuman. Ya el combate será de parte de las autoridades correspondientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer desde nuestros hogares, hijo, ¿qué estás haciendo? Te noto raro, vamos a ver. Ahorita les venden hasta las farmacias unos, este, ¿cómo se llaman estos? Para unos test o pruebas para que usted, a su hijo mediante la orina, y hay otros de saliva también, le marcan ahí si está consumiendo o no droga. Y esto debe de hacerse en las escuelas también. Pero lo más importante es en la casa. Entonces, todos los jóvenes muertos capturan, digo, y son los que meten a la cárcel, ¿no? Así están las cosas. Asesinen a balazos, un jovencito de 16 años. No, no es posible. Pobres jóvenes, pues les dan para que vendan, por ahí repartan droga, ahora pues hay escuelas, ¿no? Pero, y luego, pues, róbate el estéreo, várate a cristalear un carro y a ver qué te robas, pero si quieres droga me traes algo. Entonces, los papás, la familia no le interesa. No, pues que no me hace caso mi hijo, ¿no? Pues hay que echarle un montón, los hermanos, los tíos, los abuelos, los vecinos. Órale, hermano, vamos, te vamos a acompañar a que salgas de esta. En deportes, es el Morelia sin virus. Hoy juegan en torneo de guardianes, Leo contra Tigres a las 5 de la tarde, Cruz Azul contra Pachuca a las 7 de la noche, Mazatlán contra Cholos a las 21 horas en el Azteca, en el Canal Azteca, Santos Pumas hoy a las 9 de la noche en Fox y Venados contra Dorados a las 7 de la noche en Spa. Miami va a la final en la NBA en básquetbol. Bueno, todo esto lo encuentra en La Voz de Michoacán. Necesita comprar otro periódico. Leyenda del ciclismo. Don Luis Zárate dejó de existir a los 84 años de edad. Zacapu era una cantera de grandes ciclistas. En espectáculos, cultura y bienestar, estrenan su tienda, lo decíamos ayer, integrantes de los Rolling Stone le sacan la lengua a la pandemia y abren su negocio en Inglaterra. Ojalá nos dejen entrar para ir a comprar algo allá, no. O nos esperamos a que llegue a México mejor. Develan mural en el zoológico, Lila Downs, de Fiesta, la intérprete de música mexicana, cumple hoy 52 años de edad. Ay, yo la veía más jovencita. No, está muy bien. Lo malo es que a veces descompone las canciones tradicionales, hombre. Está bien que son famosos y todo. Por ejemplo, la tequilera le puso en toda la modera a esa canción de Chabela Vargas. No, de quién era, no era Chabela Vargas, es otra mexicana muy aguerrida, ya fallecida. Entonces, respeten las canciones. Si no las van a mejorar así muy, muy, muy bien, mejor no las descompongan. A mí me gusta mucho cómo interpreta a Dios nunca muere. Lo hemos sacado en el video. Aunque no me gusta el chavo que anda ahí vestido de mujer trayendo al niño Dios allí. Ahí le dan toda la modera a lo bien hecho que estaba esa canción. Niños vulnerables, aunque con síntomas mal ligeros, autoridades de pediatría en los Estados Unidos reportan un total de 513 mil menores positivos a COVID. situaciones que van en aumento. Por favor, cuidemos a nuestros hijos. Ahí los sacamos. Vamos a visitar a fulana, vamos a visitar a sultano. La mamá no se aguanta y ahí sale, desesperada la calle, en búsqueda de qué, del contagio. Banamex compró a 21.12 y vendió a 22.18. Bancomer compró 21.10 y vendió a 22.05 el dólar. Bancomer lo compró a 20.60, lo vendió a 22 pesos. La bolsa mexicana baja a 1.54 y los CETES pagan 4.41 al año. Entrega hacienda el paquete económico para 2021. El dólar se compra a 21.32 y se vende a 21.83. Los bancos siempre le ganan más. Bueno, pues es un negocio. Si se deja usted, los bancos van a ganar dinero. Miren, viene lo del buen fin. Ya, este... No, pues es que hay que comprar la sala y van y dan el tarjetazo. Mejor guárdela de ahorita, guarden. Empiece a ahorrar desde ahorita. No le haga caso a las tarjetas de crédito. Y junte lo que quiera comprar. Se va a ahorrar una a la nota. No va a estar esclavo de los intereses de esas tiendas que son verdaderos asaltos lo que hacen a la gente. Pero ahí vamos, ahí vamos. No tienen la culpa ellas, estas empresas de abono chiquititos, intereses grandototes y deudas inmensas. Pero no nos aguantamos. Es que quiero comprar un celular. Pues aguántese un mes, dos meses o tres. No le va a pasar nada si anda sin celular. No se va a morir. De veras, le aseguro por no traer su celular. Guarde el dinero. Con su dinerito va y busca una oferta. Lo paga y duerme tranquilo ese mismo día. Y ya con el celular allí, si quiere ponérselo de almohada. Pero por favor, no se embarque. Ahorremos. Enseñemos a los niños a ahorrar. Híjole. Ahora nos van a extender el buen fin una semana para que usted se acomode y se embarque. Miren, en Ciudad de Hidalgo, para toda la gente que nos ve en los otros municipios, ya los fabricantes de muebles tienen sus propias salas de exhibición aquí en Ciudad de Hidalgo y le dan precio de mayoreo. No, ahí van a embarcarse con esas tiendas. Le sale a mitad de precio el mueble y de buena calidad. Aquí hacen unas salas extraordinarias. Ahora, si no quieren una sala completa, le venden un sillón. Lo que no le venden en otros lados. En Ciudad de Hidalgo se está haciendo ya mueble de muy buena calidad. Puede ir armando su cocina poco a poco. Un clóset también puede armarlo. Ya vienen módulos para que usted vaya despacio. Pero no, pida fiado. Los intereses son carísimos. Lo dejan a uno sin calcetines. Ahorre, ahorre, ahorre. Luego, no, ni pagan el agua por andar comprando celular. A ver que les quiten el agua y van a ver si no van hasta a protestar porque se las quiten. Pero no protestan con telecable ni Telmex. Todas esas distorsiones, pues, nos hacen que estemos mal. Tenemos que disciplinarlo, ¿no? Amenta, venta de cachitos. Híjole, yo nunca me he sacado nada. Será porque no compro boletos, pero... No, hasta eso que siempre nos llegan a los comercios. Ya ahora se han aplacado, pero antes no había un día a la semana o dos o tres días a la semana nos vendían a vender. Vienen a vender boletos que para esto, para lo otro. Algunos con causa, otros sin causa, pero, en fin. Y nunca sabemos quién se lo ganan y avisan quién se lo ganó, si se lo ganó, si se lo arrifa o no se hizo. Y total que yo a veces compro boletos y nunca me he sacado nada. Aumentan contagios en los niños, aguas de COVID. Vamos a un corte y regresamos con más. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Más información www.más.uza.gov Más información www.más.uza.gov ¡Suscríbete al canal! La jornada de reforestación, donde recuperaremos 23.000 hectáreas de nuestro bosque para conservar la magia de nuestras reservas naturales, reconocer que las raíces de la naturaleza son cimientos que nos hacen fuertes y que los santuarios y paisajes verdes están en nuestra identidad. Dale un respiro a nuestro futuro y escucha los bosques. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hoy, temprano, hombre, nos dimos cuenta del sensible fallecimiento del doctor Fernando Ortiz Mejía. El doctor siempre fue un asiduo seguidor de TV Monarca, TV Tajimaroa. Yo creo que desde que estábamos en la radio, un buen doctor, muy humano, desafortunadamente, falleció. Y el Partido de Acción Nacional, con gran pena, expresamos, dice, nuestro más sincero pésame a todos los familiares y amigos por el doloroso fallecimiento de nuestro querido compañero y militante, el doctor Fernando Ortiz Mejía. Que descansa en paz y que encuentre en pronta resignación tras su partida. Siempre será recordado como el ilustre panista que nunca dejó de luchar por el bien común en Ciudad Hidalgo. Bueno, les decía yo, el doctor Fernando Ortiz a veces nos hablaba, nos daba su opinión sobre los temas que estábamos tratando a través del Facebook. Así es que lo vamos a recordar siempre. Y enviamos un abrazo de solidaridad a su familia, a sus seres queridos, que encuentren pronta resignación y descanse en paz el doctor Fernando Ortiz Mejía. Bien, vamos ahora a información internacional que tenemos para ustedes. Permítanos tantito ubicarnos porque de repente se nos va aquí el control de las redes y de los enlaces que tenemos allá con cabina. Ahorita quisimos dar esa noticia porque nos pareció importante para la comunidad, para todas las personas que estimaban y que conocían al doctor Fernando Ortiz. Bien, vamos a irnos a, les decía yo, a notas breves internacionales. ¿Qué tenemos para ustedes? Y ahora pues México está siempre dentro de las notas internacionales con el COVID, por tener uno de los índices más altos de letalidad, de muerte, en relación con el porcentaje de contagiados. Bueno, Trump, dice aquí, Trump recorre Estados Unidos con la promesa de una vacuna y una recuperación económica. Bueno, pues a ver si en lugar de mandar la vacuna de Rusia aquí a México, pues como son cuais allí, este, Trump y Putin, se la manden a él, ¿no?, para ver si gana las elecciones. Pero imagínense la quemada que se va a dar. Híjole, ¿cómo es posible que Rusia nos haya ganado en encontrar la vacuna primero? No, no la vamos a aceptar, ¿no? Bueno, así se manejan. Vamos a otra información. Cae 30 grados centígrados en Colorado de un día para otro. Fíjense nada más cómo está el clima de loco. Son 30 grados de diferencia de un día para otro. Híjole, pues cómo no se van a enfermar. AstraZeneca anuncia pausa en los ensayos por un... uno de los... una de las personas que estaban recibiendo las vacunas de prueba tuvo reacciones. Entonces, negativas, eso ha obligado a parar. Qué bueno, ¿no? Quiere decir que hay seriedad en este laboratorio de AstraZeneca. Siento, siguen evacuando a gente en California por los incendios. Entonces, hoy, azuzados por fuertes vientos, pues ya van varios años en California. Entonces, quiere decir que sí hay cambio climático o tampoco la creen. Cientos de personas fueron evacuados en helicópteros, en áreas azotadas por incendios forestales. Ahí tenemos la imagen en California, donde peligrosos vientos, pues arrasaban con incluso asentamientos humanos. No sé, qué duro, ¿no? Y el clima... Yo me imagino, esto va a ir, pues, haciéndose más, potenciándose más el calor el año que entra. Ya no hay bosques, no hay vegetación y más incendios. Es un cuento de nunca acabar. América Latina y el Caribe suman 300 mil muertos. Una decena de muertos en ataque con bomba contra convoya de vicepresidente de Afganistán. No, allá se dan con todo. Tras un incendio, una operación de rescate en campo de migrantes en Grecia. Bueno, esta señorita, ¿esto dónde fue? Se fue de Apachanguiar, a pesar de que le dijeron que tenías una mujer que se fue a hacer surf a la playa, pese a haber dado positivo. Fíjense nada más, no le da vergüenza. Fue detenida por coronavirus. Poco antes fue detenida en San Sebastián, en el norte de España. Pues sí, les vale mother. Deberían meterla ahí a un centro de reclusión, ¿no? Imagínense, suelta, ¿cuántos va a contaminar? Y luego ahí veo al policía, yo no creo... Ah, no, sí trae el tapabocas. Pero qué responsabilidad esta mujer en España ya estaba ubicada como portadora del coronavirus y se sale a la calle. Qué poca. Deben de estar cuando menos 15 días mínimo. Si usted está cerca de un enfermo de COVID en su casa, usted tampoco puede salir. 15 días. Entonces, el Papa Francisco, pues está bien, con mascarilla. Claro, cuando no hay gente cerca, pues no la usa. Pero cuando no hay gente cerca, el Papa Francisco fue visto este miércoles en público con un cubrebocas de protección que sin embargo se quitó rápidamente antes de salir del coche que lo transportaba a la audiencia general. Pero no permiten que se les acerque nadie. No puede acercarse nadie al Papa. Por otro lado, se multiplican los llamados al boicote de Mulan. Filmada en parte en Xi'an Qiyan. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Me desligue esta información. La película Mulan de Disney que acaba de salir es objeto de un llamado para protestar contra el rodaje de ciertas escenas en la región china de Xi'an Qiyan, donde Piquín está acusado de violaciones de los derechos de los huijires. Bueno, pues lo que pasa es que cuando son obras y que son en su momento obras artísticas, películas que a veces son muy crudas y a veces tienen que representar algunas acciones que suceden en la vida real, pues ya no les parece a mucha gente. Lo que sí podemos hacer es no irla a ver, si no te parece, ¿no? Pero la obra está allí. Igual los libros, los libros allí están. Si no te gustan, pues no lo leas, pero no puedes impedir que se publique un libro cuando son obras de arte, de cultura, de literatura, a menos que diga mentiras y que esté afectando a terceras personas. Ahí sí ya los afectados pueden hacer una demanda. Vamos a un corte y regresamos con notas nacionales. Vamos a un corte y regresamos con notas nacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, se estaría iniciando la distribución de la vacuna contra COVID-19 en México este año a reserva de la aprobación de las autoridades mexicanas. Depende de lo que diga Ebrard. Rusia y México firmaron un acuerdo para garantizar el suministro de 32 millones de vacunas contra COVID-19, llamada Sputnik V, las cuales se comenzarían a distribución de las autoridades mexicanas que se comenzarían a distribuir durante noviembre de 2020 a reserva de la aprobación por parte de las autoridades reguladoras gubernamentales mexicanas. Según lo comunicó el Fondo Ruso de Inversión Directa, informó la agencia de noticias estatal Sputnik. Hace un mes, el 11 de agosto, el gobierno ruso registró oficialmente la primera vacuna contra coronavirus, misma que se administraría a grupos de riesgo, es decir, personas de la tercera edad o con comorbilidad como diabetes, hipertensión y obesidad. Pese a que levantó mucha polémica en la comunidad internacional por la presunta falta de ensayos, así como el bajo perfil de la misma que tuvo el gobierno de Vladimir Putin con ella, el gobierno mexicano no descartó adquirir el fármaco y a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se informó que Rusia enviaría a México 2.000 dosis de vacuna Sputnik para aplicarlas en la fase 3 de prueba. Lo anterior se concretó apenas la semana pasada, cuando, mediante una nota de prensa difundida por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, se supo de la disposición de la autoridad rusa de compartir los resultados de la fase experimental 1 y 2, que de autorizarse la eventual fase 3, México podría colaborar con la aplicación de la vacuna a entre 500 y 1.000 voluntarios. Además, por cierto, la Organización Mundial de Salud dice que la vacuna no será masiva antes del 2022, así es que, bújule, a ver cómo nos va. Además, explicó que se trata de una vacuna de dos dosis. Tras aplicar la primera, se dejan pasar 21 días para aplicar de manera intramuscular la segunda. Esto ocurrió apenas 10 días antes de lo que la farmacéutica AstraZeneca informara este martes sobre la suspensión de las pruebas en desarrollo de su vacuna, en la que colaboran los gobiernos mexicanos y argentinos, además de la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim, luego de detectarse en un paciente el desarrollo de enfermedad potencialmente inexplincable. Ante este traspié, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que dicho protocolo es común en un desarrollo de vacunas cuando se detecta una reacción no deseada, pero que aún se desconoce cuánto tiempo pueda durar la suspensión. Bueno, pero ya hay esperanzas, ¿no?, ya sea de uno o de otro. A ver quién le apura, porque no estamos aquí pintados, dijo el otro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice la voz de Michoacán con el COVID, datos duros rápidamente. En Michoacán, Morelia está a 62 casos positivos de que sumen los 3.000 enfermos por COVID, eso podría darse hoy, por lo que se cumple el pronóstico de que las próximas semanas seguirán siendo letales. Este martes, el Centro de Operaciones confirmó que 201 personas dieron positivo al nuevo coronavirus en Michoacán y 16 perdieron la vida debido a complicaciones, por lo que ya suman 1.311 defunciones en los más de 5 que lleva a la contingencia. En este momento, 2.207 personas que presentaron dolor de cabeza, fiebre, tosis, seca, fatiga, diarrea, pérdida de olor y sabor, han sido analizadas en los laboratorios, por lo que se prevé que en las próximas semanas se confirme si son positivos o no al coronavirus. Por fortuna, de los 16.795 casos que se han contabilizado en la entidad, solo 1.943 tienen la enfermedad activa y la mayoría está en Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan. De acuerdo con el corte epidemiológico, Morelia es la ciudad que tuvo la mayor cantidad de casos positivos, con 47 enfermos nuevos ayer y lamentablemente dos personas perdieron la vida. La capital del estado es la que tiene el número más amplio de defunciones, con 208 personas, por lo que su tasa de letalidad es 7.8% y muy por encima del puerto de Lázaro Cárdenas, en donde se concentra la segunda carga más importante. Morelia ayer fallecieron 47, Lázaro Cárdenas 35, Uruapan 20, Apatzingán 14, Pascuaro 8, Huetamo 7, Hidalgo 6, ándales y vas, ya llega a 296, probablemente mañana estaremos ya en 300 en Hidalgo, pero a la gente le vale moder, siguen haciendo pachangas y reuniones familiares, ahí está la cosa. Hidalgo 6 ayer, acá del oriente, Zitácuaro 4, con 459 ya, Marabatío 2, con 277, vamos aquí en el oriente, tenemos a Sinapecuaro 1 más, con 88, Epitacio Huerta 1 más, con 6, y Salvador Escalante, que no es del oriente, 37, ah caray, ah no, 1 suman 37, así es como está esta lista de contagios y ya no nos ponen el mapa, bueno, pero ya les informamos, ya les informamos para que ustedes tomen sus precauciones y no digan que no se les avisa. ¿Qué más tenemos? La vacuna, dice, jefa de científicos de la Universidad, no de la Organización Mundial de la Salud, dijo que desde la organización se maneja como escenario más optimista la primera llegada de vacuna a diversos países a mediados del próximo año, eso lo hemos dicho aquí también, mucho. ¿Qué más tenemos de información? Ay, no se vale. Pues sí, dice que uno va a vender su riñón porque no tiene ya para mantener a su familia. Más temprano que tarde, México tendrá vacuna contra COVID, pese a que se detuvo la fase 3 de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, el mandatario dijo que está inscrito en los principales proyectos para encontrar la vacuna contra COVID. Si no es rusa, es inglesa y si no es... es americana. ¿Qué más tenemos? Campesinos desalojan a la Guardia Nacional de la presa de La Boquilla en Chihuahua. Pide López Obrador. A ver, vamos a ver primero la nota. No se debe permitir ya que se falte al respeto a las policías, a la Guardia Nacional y al Ejército, ni a la Marina, porque, cuidado, el que escube para el cielo en la tarde o temprano en la cara le ha de caer y al rato vamos a sufrir las consecuencias. Los ciudadanos son estos. Esto conviene a mafias, que el pueblo se levante contra el Ejército. Aguas. Este martes, productores agrícolas de la zona centro-sud del Estado, en Chihuahua, decidieron tomar el control de la presa La Boquilla, obligando a la Guardia Nacional a retirarse. Esto luego de que una vez más la Comisión Nacional del Agua incumplió los acuerdos tomados hace apenas una semana. Apenas este lunes, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció ante los gobernadores de la Alianza Federalista que el presidente Andrés Manuel López Obrador no había querido recibirlos o tomarle la llamada en relación a este tema. Después de esto y de que las válvulas de la presa La Boquilla se abrieron nuevamente el domingo, cientos de productores se concentraron en el lugar y tras una serie de enfrentamientos en los que la Guardia Nacional arrojó gas lacrimógeno a los civiles, estos últimos lograron apoderarse de la presa mientras que los uniformados abandonaron la zona en medio del festejo de los pobladores de San Francisco de Conchos. En una mesa de diálogo ocurrida apenas la semana pasada, la Conagua aceptó que cesaría la extracción de agua una vez cumplida la cantidad acordada. No obstante, aumentó la cantidad de líquido extraído el domingo, lo cual derivó en una serie de marchas pacíficas por parte de los agricultores. Luego de que los agricultores mantuvieron tomado el Palacio de Gobierno de Chihuahua, el gobernador Javier Corral aseguró que acompañaba a los productores a reunirse con el presidente López Obrador. Sin embargo, antes de eso que eso ocurriera, la Conagua aumentó la extracción de agua con la justificación de cumplir con el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, pese a que los productores han referido a la falta de líquido vital para hacer frente a la sequía que vive 52 de los 67 municipios de la entidad. Esta noche, los productores se mantienen alerta ante el posible regreso de la Guardia Nacional para retomar el control de la presa. Hay que investigar quién firmó ese tratado y bajo qué esquema para mandar agua a Estados Unidos por encima de la eminente necesidad de agua para consumo humano en los poblados de Chihuahua, del norte de Chihuahua. Bueno, vamos a ver qué contesta o qué dice López Obrador. Dice lo siguiente. El presidente López Obrador pidió la intervención de la Fiscalía General de la República para que investigue y deslinde responsabilidades luego de que un grupo de agricultores tomó por la fuerza la presa de la boquilla en Chihuahua. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó que hay intereses políticos y electorales para tomar esa presa que proporciona agua también a Estados Unidos para cumplir con un tratado vigente desde 1944. Fíjense nada más. ¿Eso qué tiene que ver? ¿44 debe estar revisándose eso de acuerdo a los intereses de la soberanía de México? Sí, dice, hubo ayer una movilización de campesinos, agricultores y políticos y tomaron la presa, la boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene que entregar agua a Estados Unidos de conformidad con el Tratado de 1944, pero como hay intereses políticos y electorales, se agarró de esto de bandera, muy lamentable. Entonces, si el gobernador o los presidentes municipales de oposición protestan es cuestión política electoral, el presidente López Obrador destacó que, de manera prudente, la Guardia Nacional se retiró de esa presa para evitar enfrentamientos. Por otra parte, y en otra presa, hubo también enfrentamiento y se está haciendo la investigación de todo lo sucedido. Señaló que la presa se tuvo que cerrar para no caer en la provocación, porque por la mañana se reunieron el gobernador de Chihuahua y dirigentes del PAN, quienes encabezaron un mitin y luego, luego, hubo una marcha hacia la presa. Bueno, eso, lo había antes, hasta mismo López Obrador organizaba esas marchas, porque estaba luchando por una causa justa, entonces que no se espante ahora el presidente que lo haga la oposición. López Obrador encabezó muchas marchas, e insisto, muchas de ellas justas, siendo oposición. Bueno, dice aquí, y ellos no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa. ¡Ay, por Dios! ¿Acuál es ese señor Obrador? Creo que hizo bien la Guardia Nacional y no confrontaron a los manifestantes. O sea, fue algo bastante bien orquestado. Muy lamentable que esto suceda, porque intervienen muchos intereses, no solo la cuestión política. Hay también una especie de huachicol con el agua. Y el agua es el agua, ¿verdad? Bueno, pues todos traen intereses, pero no sé a quién pertenezca esa agua, si al pueblo o a los intereses de Estados Unidos. No sé en qué términos esté ese tratado, pero desde 1944, yo creo que son las condiciones, han cambiado totalmente para que pueda haber un tratado y que permanezca igual. ¿Quién sabe? Canelo Álvarez demanda a Oscar de la Hoya, el exboxeador demandó a Golden Boy Promotion, las organizaciones que manejan su carrera. Pues sí, no sé cuánto les... Me acuerdo cuando firmó, le ofrecieron no sé cuántos miles de millones de pesos. Sí. Fue el jugador, el deportista mejor pagado del mundo el año pasado, ¿no? De acuerdo a ese contrato. Bueno, el Canelo Álvarez demandó a Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotion, y las organizaciones que manejan su carrera. Dicha demanda, de acuerdo con el Athletic, estaría impuesta, por supuesto, un cumplimiento de contrato. Álvarez firmó un contrato de 10 peleas y 360 millones de dólares. en octubre del 2018, aquí lo dimos a conocer, pero solo dos combates en el pacto, está en desacuerdo con su promotor y la plataforma de transmisión sobre el pago de sus 35 millones de dólares garantizados por función. 35 millones de dólares por... ¿Pelea? ¡Ah, hijo! Soy el número uno, libra por libra del mundo, dijo Álvarez en un comunicado a The Athletic. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen. No, pues ya se les sentaron. A ver qué pasa. Se van a agarrar de cualquier cosa, ¿no, hombre? Canelo Álvarez. Bueno, Lebron James, el jugador con más victorias en los play-off de la NBA. Bueno, pues es el mejor jugador, ¿no? Hoy por hoy de básquetbol. Los Óscares impondrán reglas de diversidad para premio a mejor película. Pedro Sola engaña a Disney para ver la nueva Mulan. llama a Sergio Meyer a no difundir material gráfico sobre muerte de Javier Ortiz. Bueno, vamos a sacar aquí, nos viene una nota de salud del Universal después de este mensaje, de este corte, ¿cómo decirle adiós a la caída del pelo con un chapú 100% natural? Yo ya me he untado hasta no sé qué. Vamos a ver si es cierto. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Seguro conoces a alguien que vive con obesidad, hipertensión o diabetes. Alguien cercano, alguien querido. Y si no te lavas las manos, olvides tu cubrebocas. Si sales y abrazas, pones en peligro de muerte a los que más quieres. En Michoacán, más de la mitad de los casos de coronavirus son personas vulnerables. Y si no te cuidas, los vas a matar. Que no te maten las ganas de salir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Quizá no lo sabías, pero pronto vamos a inaugurar Ciudad Salud, la primera en la historia de Michoacán, para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. La nueva convivencia no será posible sin la educación de nuestras niñas y niños. Por eso, aunque no lo creas, a la fecha hemos renovado más de 3,000 escuelas y dejamos como nuevas más de 360 aulas que eran de palitos. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Quizá no lo sabías, pero antes de la llegada de la pandemia, construimos más de 5,000 obras. Se dice fácil, pero esto significa más de 3 obras al día. Aunque no lo creas, cada día renovamos dos escuelas. Y para que tengas viajes más rápidos, rehabilitamos más de 1,500 kilómetros de caminos y carreteras. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay en el mundo muchas fórmulas que nos dan que para evitar la caída del pelo y al último dice alguien muy pesimista. Lo único que evita la caída del pelo es el piso, ¿no? Bueno, aquí nos trae una recomendación sobre la caída del pelo, cómo evitarla. las dice aquí la sábila siempre será el mejor amigo de tu pelo y te diríamos por qué. Vamos a ver si esto lo tenemos aquí a la mano. La sábila. Les digo esto porque antes de darles esta otra fórmula pues nos dice de la sábila y no la tenemos aquí. Bien, entonces regresamos con la fórmula que les iba a dar yo. Sabemos que hay dos tipos de caída de pelo uno que es por la edad o la herencia, ¿no? la genética y hay otra que se pierde por ahí por estrés por algún problema de enfermedades falta de alguna vitamina y se puede evitar en lo de la genética se puede retardar pero no evitar es importante es importante que veamos nosotros cuando es cuando ya estamos perdiendo más pelo de lo normal toda la vida estamos renovando el pelo nuestro cuerpo así lo hace bien el champú anticaída 100% natural que no le veo aquí que sea 100% natural pero en fin a ver tómenlo tomen un acercamiento ¿no? a la fórmula este cabello según según lo que aquí nos dice no se pierde con hacer la prueba 10 gotas de aceite esencial de romero en un champú que tenga usted neutro que compre otros recomiendan que simplemente en un frasco dividimos agua de jabón neutro y ya estando líquido podamos verterlo en un frasco y agregarle esto que les digo con su champú de uso que sea neutro con pH neutro agregar 10 gotas de aceite esencial de romero ¿por qué no acercamos bien para que la gente lo vea la parte de la receta es que 10 gotas de aceite esencial de limón 2 cápsulas de vitamina E ahí está ahí lo vamos a dejar para que usted como se prepara este agrega todos los ingredientes en el champú de pH neutro y revuelve muy bien hasta que quede la mezcla homogénea en tu bote y bañate como siempre lo haces cada 15 días no no se baña cada 15 días lo necesite o no lo necesite bueno cada que se baña usted lo importante es aplicarlo con el cabello mojado y masajear la raíz unos 10 minutos para que los nutrientes puedan penetrar en tu cuero cabelludo seguido de esto vamos a acercar por favor la fórmula yo estoy explicando acá este bueno regreso dejar actuar 10 desde el principio para lo importante es aplicarlo con el cabello húmedo y masajear la raíz unos 10 minutos para que los nutrientes puedan penetrar en tu cuero cabelludo seguido de esto deja actuar otros 10 minutos y luego enjuaga con agua tibia haz esto máximo dos veces por semana para que tu melena recobre vida y controles la pérdida de pelo según este portal de Crunchy Betty el romero y el limón son agentes que actúan como un estimulante capilar y previenen la alopecia temprana además la vitamina E es una de las sustancias más usadas en productos de reconocida marca para dar firmeza a la melena más exigente recuerda que si notas algo que no te gusta o una reacción en tu cuero cabelludo debes acudir al dermatólogo para que él te indique el tratamiento indicado para esta reacción así es que ahí tienen usted si tiene alopecia calvicie a muy temprana edad pues primero saber si no es hereditario segundo si se puede evitar balancear la la alimentación es muy importante tener un balance en la alimentación y hacer deporte no tener estrés si usted está muy estresado pues esto también le provoca caída de pelo o adelgazamiento del pelo fíjense lo que hace el estrés y cualquier otra enfermedad también bueno vamos a un corte breve y regresamos con notas locales no te la pases intentando matar a los mosquitos mejor toma precauciones y cuídate del dengue lava y tapa tinacos voltea botes que puedan acumular agua no olvides limpiar los tiliches de tu hogar mientras estás en casa recuerda lava tapa voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito gobierno de Michoacán Michoacán se escucha un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo de la Bueno, vamos a información. Tenemos información directa de Cungapeo. Todo este mes se pueden seguir las campañas de reforestación. Bueno, aquí vemos a Cungapeo. Gracias al apoyo del presidente arquitecto José Lugo, se logró la gestión de 8 mil árboles para reforzar la comunidad del Barro, Pueblo Viejo y la Yerba Buena. Esto para mejorar nuestro medio ambiente. Sabemos del gran problema ambiental que tenemos. Es por eso que para nosotros es de suma importancia contribuir para frenar este problema. Juntos lograremos mejorar el medio ambiente. En otra información que viene de la capital del Estado, un saludo a todos nuestros seguidores en Morelia. Continuamos realizando un gran esfuerzo para recuperar las vialidades de las colonias que más lo necesitan. Hoy entregamos la rehabilitación de la calle Apóstol de la Raza Maya, una petición muy sentida de nuestros vecinos que hoy ya es una segunda realidad, declara Raúl Morón Orozco, presidente municipal, y dijo, juntos transformando Morelia, en la capital del Estado. Bien, tenemos más información, tenemos un reportaje, pero lo vamos a ver más delante, del fuego nuevo, porque el fuego nuevo en nuestra comunidad purépecha. Tenemos otra información, está también relacionado con el resguardo de la naturaleza, allá en Morelia, trabajando hombro con hombro con los morelianos, el Gobierno de México y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el INSUS, brindaron seguridad patrimonial a las familias de la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, que ya cuentan con las escrituras de sus hogares. Esto en Morelia, que sigue siendo un problema nacional en los asentamientos irregulares, un gran negocio. En el Estado de México, tenemos información también, ya lo habíamos dicho la noche de ayer, lo repetimos hoy, a través de áreas de promoción de la salud, se realizaron acciones con la colaboración de los comerciantes del Tianguis del Oro, la difusión del uso de cubrebocas y las medidas de prevención del COVID-19. Allí el presidente felicita a las personas que con responsabilidad están usando cubrebocas, el uso de gel y, sobre todo, salir lo menos que se pueda, si no es necesario permanecer, si no es necesario salir, permanecer en casa. Encendió al presidente Rodolfo Quintana, está invitando a que tramites tu licencia y que no seas presa de extorsiones por policías deshonestos. Esto es el trámite, es en la Receptoría de Rentas de Cengio, del 7 al 11 de septiembre, calle Guerrero, de 8.30 a 13.30 de la tarde. Debes de llevar identificación oficial, tu credencial de elector de preferencia, comprobante de domicilio y licencia vencida. El Ayuntamiento de Cengio invita a toda la ciudadanía a renovar o tramitar su licencia de conducir en el módulo móvil que estará elaborando en la calle Guerrero, del 7 al 11 de septiembre, de 8 de la mañana, de 8.30 de la mañana a 13.30, presentar la identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y licencia vencida para la renovación. En Tuxpan, Michoacán, pues sigue la entrega y los apoyos a las habitaciones, apoyo habitacional, dice Jesús Mora, nuestro compromiso sigue estando del lado de la gente, por ello es que nuestros programas sociales se fortalecen, tal como lo hemos hecho, con la entrega de cemento subsidiado para el apoyo a la construcción en los hogares. Bien, por cierto, en Cungapeo, habremos de comentarlo, se sigue pidiendo que llevemos, hay mucha gente que se encuentra vestigios arqueológicos, pues de nada sirve que los tengan en su casa, llévenlos al museo que se va a abrir en Cungapeo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, toma nota de esa figura prehistórica, se hace un inventario y nadie la va a poder negociar o sustraer, va a estar exhibida allí en Cungapeo, nada mejor que esos vestigios históricos estén resguardados en un museo, llévenlos, ahí les hacen un recibo y tengan la seguridad que van a estar allí bien preservados y en buen estado. Ahí mismo en Cungapeo, por cierto, el presidente José Lugo hizo entrega de dos molinos a bajo costo, esto con el apoyo a la economía de las familias jungapenses, se seguirá trabajando en el bienestar de todos. Por otro lado, en Marabatío, te compartimos algunos consejos para evitar que tus hijos se contagien de COVID. Ante la presencia de los siguientes síntomas, no dudes y acude a tu unidad de salud más cercana. Al salir de casa, es importante que utilices el cubrebocas y, por lo que más quieras, no lleves contigo a realizar actividades a tus hijos. Sé más solidario y consciente de la situación por la que estamos atravesando. Rompamos la cadena de contagio. Bueno, allí mismo en Marabatío, con el objetivo de crear una mayor conciencia para transitar a nuevos modelos agrícolas más amigables con el medio ambiente, el pasado viernes, la CEDRUA, que tiene por titular al ingeniero Rubén Medina Niño, entregó un centro de acopio primario para la recolección de avances de envases vacíos de plaguicidas en Marabatío. Allí, con la presencia del presidente municipal, Jaime Hinojosa Campa, se echó a andar este proyecto. Esto realmente va a evitar contagios, enfermedades, todo esto que conlleva el utilizar mal los envases de pesticidas y agroquímicos. Un grave problema de contaminación, qué bueno que se esté evitando esto. Bien, en el municipio de Zitácuaro, tenemos esta otra información. El objetivo de una política pública es que el ciudadano sienta el respaldo del gobierno, dijo Hugo Hernández, presidente municipal de Zitácuaro. Zitácuaro, esto en relación con los apoyos a los hogares y fortalecimiento al campo, que llegan a la sexta entrega ya, beneficiando a más de 250 familias zitacuarenses. El objetivo de esta política es que el ciudadano sienta el respaldo del gobierno municipal, así lo destacó Alberto Hernández Suárez. En esta entrega, Hernández Suárez declaró que ambos esquemas buscan apoyar a familias zitacuarenses y a su vez a los productores del campo, respectivamente, a fin de que perciban que la administración municipal está con ellos. En esta época de crisis, dijo que cuando el gobierno y la sociedad suman esfuerzos, se logran acciones importantes como esta misma, que hasta ahora ha favorecido a un gran número de personas gracias al trabajo conjunto. Esto en Zitácuaro, Michoacán. Veremos más información. Nos tiene este comunicado el Ayuntamiento de Ciudad de Hidalgo. Evita caer en extorsiones o fraudes. En los últimos días se han reportado llamadas suplantando la identidad del Ayuntamiento de Hidalgo y del presidente municipal, licenciado José Luis Telles, tratando de engañar a la ciudadanía. Es importante recordar que el pago de trámites es de manera presencial en las oficinas de la Tesorería Municipal. De igual manera, que no lo sorprendan, por ahí llegándoles que hay un crédito y ya su nombre está allí, necesitamos que nos deposite mil, dos mil o tres mil pesos para que de inmediato le liberen ese crédito. Le estamos hablando de la presidencia municipal de Hidalgo, le estamos hablando de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal o de Cifinancia de Morelia. Por favor, no haga ningún depósito si no es en la oficina o físicamente dentro de las instituciones que están y que le van a dar el dinero. No lo haga a la distancia. Igualmente, seguimos recordándoles, habla por teléfono, soy el comandante fulano de tal, estoy a cargo ahorita de aquí de la región y tienen que depositarme tanto, me va a depositar cada mes tanto esto, cuelgue y no vuelva a contestar, porque luego le hablan y que si no ya conocemos a su esposo, a su familia, ya téngase a las consecuencias. Lo más importante es que no conteste si no conoce el número telefónico. Parta de ahí y se va a evitar muchos sustos. Bien, tenemos por último una información aquí que nos viene también del municipio de Hidalgo, en esta ocasión. No tenemos notas de otros municipios, por lo que veo. El presidente municipal, el licenciado José Luis Tellez Marín, acompañado de su esposa, la licenciada Graciela Guzmán Bucio, presidenta honoraria del sistema DIF, entregó 220 becas del programa Bécate para seguir siendo tierra de grandeza, campaña que lleva a cabo el DIF municipal en contra del trabajo infantil y con el eslogan, si se cansan, que solo sea por jugar. El evento se desarrolló en las instalaciones del DIF. Al dar la bienvenida, la licenciada Graciela Guzmán Bucio, presidenta honoraria del DIF, manifestó que dado, dando continuidad al programa Bécalos, para que siga siendo tierra de grandeza, hoy, con las personas, con los funcionarios que se incluyeron a este proyecto, se hace realidad. ¿En qué consiste? Consiste en dar apoyo a los niños que se encuentran en situación vulnerable, haciéndose una labor muy específica para recolectar el recurso de todos los padrinos que de forma desinteresada y voluntaria entregaron, para lograr 200 becas y beneficiar el igual número de niños y niñas que presentaron su lista de útiles escolares para este ciclo escolar. Pues muy bueno, ¿eh? ¿Quién lo va a poder apoyar con un par de zapatos, aunque sean económicos, un par de tenis, algunos cuadernos? Bueno, no sé si todavía sigue vigente este programa, vamos a informarnos con el DIF, hoy no nos avisaron, pero con gusto hubiéramos dado difusión a este programa de padrinos para niños de escasos recursos. Podemos darles desde una mochila, un juego de lapiceros y una libreta, en fin, esto es muy bonito, muy buen programa, así es que felicidades al DIF municipal de Ciudad de Hidalgo. Bien, pues ¿qué está haciendo el diputado Tony Martínez del distrito de Hidalgo? Vamos a ver. Dice aquí, la crisis sanitaria por el COVID-19 obliga a redobrar los esfuerzos a favor de la alfabetización en México, máxime debido al reto que representa la educación no presencial debido a la pandemia. Subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en esta legislatura, al conmemorarse este martes 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización. señaló que este año las Naciones Unidas han alertado sobre la suspensión masiva de programas en materia en numerosos países debido a la pandemia. Recordó que en nuestro país el 5.7% de los mexicanos de 15 años o más aún son analfabetas, conforme a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, lo que aún representa una brecha educativa importante en comparación con otros países. Abundó al señalar que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha reportado que en el país hay 3.704.000 personas adultas que no saben ni leer ni escribir, las que pertenecen a sectores altamente vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, indígenas y madres solteras. Bueno, pues allí el legislador subrayó que el grado de analfabetismo permite conocer cómo el Estado mexicano ha garantizado a la población el mínimo aprendizaje que se puede otorgar a sus ciudadanos y el nivel de desigualdad en la sociedad. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad?, para revertir esto. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Juliana, está Alejandro Celedón. Que pasen un bonito miércoles y recuerden, si no tienen a qué salir, no salgan. Todavía esto está creciendo en contagios. Cada día, seres queridos, parientes, conocidos, vemos cómo mueren por esta terrible pandemia. Cuídese mucho. Cuídense. 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 Gracias.